¿Cuál es la emoción de ganar un título acá en Maracaná, en el templo de fútbol mundial? Nada, creo que es un orgullo, es un orgullo personal. Creo que lo veníamos buscando como grupo, creo que nos faltaba, teníamos una revancha y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr. ¿Podemos decir que esta es una de las mayores conquistas de Independiente del Valle? Bueno, yo creo que todas, cada una son muy importantes, creo que trabajamos mucho para conseguirlas y nada, todas son especiales. Muchas gracias.